Al menos ocho sujetos perfilados como pandilleros por la Fiscalía General de la República y que continuaban operando en distintos municipios del Departamento de la Libertad, fueron capturados en el marco del régimen de excepción. Los imputados, que se dedicaban a amedrentar a la población, venían cometiendo varios delitos, entre ellos homicidios y extorsiones. En el cual se ha dado un duro golpe a miembros de la estructura de la Mara Salvatrucha, puntualmente de la clica TLS o tecla Locos Salvatruchos, que operaban en la zona de Loma Linda, del municipio de Zaragoza, y estos sujetos tendían prácticamente a estar operando en la zona de Las Brumas, El Barillo, Zaragoza, Loma Linda, así como también San José Villanueva. Estos miembros de estructura se les estaría procesando por el delito de agrupaciones ilícitas, así como también por homicidios agravados. Los sujetos también están implicados en la desaparición de varias personas, quienes eran llevadas a zonas desoladas, donde posteriormente eran asesinadas. Este tipo de personas prácticamente amedrentaban a la población haciendo cierto tipo de delitos o acciones ilícitas, como eran, por ejemplo, extorsiones, homicidios agravados. Hacían desapariciones de personas también en cementerios clandestinos para que se obstaculizara el paradero de estas personas y así poder ocultar lo que eran los delitos que ellos cometían. Entre los capturados se encuentran Héctor Vladimir Carpio, René Giovanni Guzmán, José Daniel Rivera y Julio Antonio Tobar, quienes serán remitidos a un juzgado especializado para que enfrenten el proceso penal respectivo. Fernando Morales, Noticiero Hechos.